¿Qué es el árbitro que empiezo a competir en la final? ¿Qué es el árbitro que empiezo a competir en la final? ¿Qué es el árbitro que empiezo a competir en la final? Las finales son complicadas, las jugadoras en este caso siempre están un poquito más revolucionadas, con más estrés, saben que es una final, saben que es una final de un partido único, que tienen que darlo todo durante 90 minutos. Entonces tenemos que estar preparados tanto físicamente como psicológicamente, estudiar bien los equipos, los partidos, las jugadoras, saber un poquito cómo van a jugar y luego pues nada, estar muy enchufadas desde el minuto cero para intentar acertar y tomar las mejores decisiones posibles. Pues mira, es importante saber cómo juegan los equipos, sobre todo para saber qué jugadoras son las más rápidas, hacia dónde van a jugar. Luego sí que es verdad que luego vas al partido, tienes estudiado cinco partidos anteriores, llegas a tu partido y cambia totalmente de esquema, de jugadoras, no juegan las que tú pensabas. Entonces bueno, yo creo que es importante conocer los equipos, pero también es muy importante saber adaptarse a esos cambios que van a tener, a qué jugadoras van a jugar y cuáles no. Al final nosotros intuimos un poco cómo van a ser los jugadores o cómo, qué titulares van a salir, pero luego el factor sorpresa, el factor en el momento y ya, eso también tenemos que adaptarnos y es importante saber adaptarse a ello también. Sí, al final el árbitro, la figura arbitral, al igual que el jugador, tiene que ir con el acierto y con el error. Tenemos que saber convivir con fallar, somos humanos, tenemos que tomar decisiones, al igual que los jugadores y las jugadoras, en una milésima de segundo. Tenemos que saber que al igual que acertamos y hacemos un partido muy muy bien, también tenemos que convivir con el error y saber que hay partidos en los que no vamos a estar tan precisos y tan acertados, que vamos a fallar, que es parte del juego, que los jugadores y las jugadoras también fallan y nosotros lo vamos a hacer también. Hay que intentar ser los más justos posibles, hacer lo mejor posible, pero el árbitro tiene que aprender a convivir con el error y tiene que aceptar que se va a equivocar mil y una vez, todos los días de la semana, 24 horas al día. Pues mira, lo de la enfermería fue algo vocacional, desde muy pequeña tenía claro que quería dedicarme a la salud, ya sabía que quería ser enfermera, cuando era pequeña iba a los hospitales y siempre me fijaba en los enfermeros, en los médicos, cómo trabajaban, cómo iban vestidos, ese ambiente siempre me ha gustado. Lo del arbitraje surge, sobre todo cuando tengo una lesión con 21 años, tengo una lesión con 21 años y decido dejar el fútbol. Sí que es verdad que la espinilla sabe ser arbitral, lo lleva desde muy pequeña, siempre digo lo mismo y es que mi padre me plastificaba las tarjetas, yo cogía cartulina roja y amarilla y me las plastificaba para poder sacarlas en el recreo. Entonces yo creo que el vínculo futbolístico siempre lo he tenido desde muy pequeña, lo más fácil yo creo que cuando eres pequeño es ver a los futbolistas y aprender de ellos, entonces yo creo que por eso elegí el camino de jugar a fútbol, pero siempre tenía dentro de mí ese gusanillo de qué harán los árbitros, cómo entrenarán, qué estudiarán, por qué, por qué esto es roja, por qué esto es amarilla. Sí, bueno, la pandemia creo que ha sido bastante dura para todos, tanto para los sanitarios como para cualquier ciudadano en general. Son tiempos muy difíciles, hemos estado encerrados en casa, con mascarilla, luchando con un virus que desconocemos yo creo hoy en día y bueno, pues compaginarlo con el arbitraje es complicado, las dos cosas quitan mucho tiempo, al final yo trabajo 100% de enfermera y 100% de árbitra, entonces bueno, al final son dos cosas que hay que intentar encajar, que hay que intentar buscar tiempo para las dos cosas y yo creo que cuando uno quiere algo y lucha hasta el final siempre logra por encajar ambas profesiones. Pues mira, cuando estoy un mes estresado en la consulta de enfermera siempre pienso en salir a la calle y correr, venir aquí a Lezama o algún campo de fútbol a entrenar, a correr, a hacer sprinters para soltar esa energía que al final es estrés que nos genera a veces toda esta pandemia que nos ha generado y no saber muy bien cómo son los protocolos, cómo actuar y todo eso y al final yo creo que tanto el arbitraje como la enfermería para mí van de la mano, o sea, una me ayuda para la otra y al final también cuando estoy con el arbitraje vuelvo mucho viaje, al final estar de enfermera, pensar en las cosas, me viene muy bien para desconectar. Mira, cuando empecé con el arbitraje me di cuenta lo difícil que era tener libre los fines de semana porque al final cuando llegas a categorías nacionales siempre estás que si viajando, los fines de semana siempre los tienes ocupados, pero entre semanas siempre saca algún hueco o algún fin de semana que no haya jornada siempre sacamos algún hueco para disfrutar de la familia, de los amigos, aunque sea una vez al mes, pero yo creo que al final siempre la vida social y familiar es muy importante también para el arbitraje y saber desconectar también, entonces yo creo que todos buscamos un momento clave idóneo para poder desconectar. Pues mira, yo cuando empecé a jugar a fútbol me costaba encontrar una referencia, ¿no? El atletic femenino empezó a jugar en la Cesarre, en Baracalo, abrían para el público, empezaron a darle un poquito de visibilidad al fútbol femenino, mi madre me llevaba los domingos a Baracalo a ver a las chicas y era muy poco común, ¿no? Que salías en la tele, había muy poca visibilidad. Yo creo que hoy en día la gente joven tiene más accesibilidad a buscar un icono, un icono femenino, una jugadora, una árbitra, una tenista, cualquier deportista femenina, hay mucha más visibilidad. Yo creo que hoy en día lo tienen un poquito más fácil, hay redes sociales, en la televisión podemos ver un montón de partidos de cualquier competición, de cualquier deporte, de cualquier deporte femenino y al final creo que es una parte fundamental para que el deporte femenino siga desarrollándose como lo está haciendo hasta ahora. Sí, como te comentaba antes, al final yo creo que el sueño de cualquier árbitro es trabajar y intentar llegar a aspirar al máximo posible. Para mí pitar la final de la Supercopa Femenina fue un sueño hecho realidad. Podría quedarme ahí, pero yo siempre intento soñar un poquito más, ¿no? Al final los sueños son para eso, para imaginarte cosas que piensas que son inalcanzables y que un día luchando y estando en ello y trabajando duro se hace en realidad. Entonces yo creo que mi sueño sigue siendo ese. Si puedo pedir, pitar una Champions, una final, un Mundial sería para mí un sueño. Sí, al final la vuelta de Virginia creo que era algo que esperábamos todos con muchas ganas. La valentía, el coraje que ha tenido para luchar con una enfermedad tan grave ha sido increíble. Vamos, me parece admirar el trabajo que ha hecho para volver a estar a un nivel tan alto como es la primera división femenina, la primera Iberdrola. Y vamos, poder estar en el campo y ver cómo la gente se ponía en pie, aplaudía a sus compañías, incluso a las rivales, aplaudieron a Virginia Torrecilla, pues es algo que nosotros en el campo lo vimos con mucha ilusión. Incluso se nos pudieron poner hasta la piel de gallina, viendo la emoción que hacía que después de tanto tiempo pudiese volver y para mí fue un momento mágico, la verdad.